Cuando nosotros conocimos Empresas B, dijimos, pero yo quiero pertenecer a eso. Siempre habíamos sido, si uno mira lo que es hoy día las Empresas B, siempre habíamos sido Empresa B. Nos metimos a pertenecer a esta organización, que no es fácil, que tenés que cumplir una serie de requisitos, porque realmente creemos que aquí podemos encontrar un camino donde seguir cumpliendo con lo que nosotros siempre quisimos, que era hacer una contribución a la sociedad desde el lugar donde nosotros podíamos, como el pequeño granito de arena, que tú puedes contribuir desde las comunicaciones, en este caso, trabajando con empresas grandes que son agentes de cambio, ser nosotros un motor, un impulsor de todos estos principios en aquellas empresas. Y esa es la razón por la cual nosotros nos certificamos para poder tener una guía de cómo seguir trabajando en ese propósito.